¡Suscríbete al canal! Vas a ir híbrido, ataque speed y daño del bluestón y habilidades Creo que por lo menos sea bluestón rosa ¡Que tiene la arrow, pedazo pringao! Vaya joyazo, me están metiendo en los minis Dejo a posido en medio porque me trolea siempre, tío ¿Te quieres pido un Merlin, hermano? ¿Por qué te pones así, tío? ¿Qué hace la tena? La tena es un bomb, pero no Me acaba de tirar dos mierdas de estas ¡Julio! ¿Qué hace el Kama? ¡Suscríbete al canal! ¡No te cuince, aún no! ¿Y el manáquins con esto o qué? Le dije el mejor de intentarlo Pero Iba a ser un poco ralento Más que nada porque la mejora del maniquí La moradita es un mojón Bueno Raro Warflag sí que me lo haría ¿Cómo debatiendo? Lo pensamos y ya está La verdad que tampoco hay mucho que debatir No te lo haces o no te lo haces Debate largo y extenso Sobre política Política Warflag Es coña Joder Iba Pensaba que era de verdad Tío Menos mal que es coña cabrón Que está con el miedo en el cuerpo Pues Espero que te lo pases bien Que raro juega este pavo tío Cuando lloras una mierda Bueno Bueno Más que te lo pases bien Más que te lo pases bien Más que te lo pases bien ok bro si este pongo me sigue tolando es que me voy tío solo tienes que seguir lo que te estoy intentando hacer es simple tío no me jodas me he tirado un tío pero este tío es subnormal quiero irme a bro por favor vamos a seguir peleando ¿juega vaca? si quiero que voy a ver a ese dif este game Julio puede ser he fallado voy a morir por salvar al compa pero bueno voy a morir por salvar al compa pero bueno ¿puedes hacer algo aquí? está de golpe ahí está la per se per se per se per se Julio ¿dónde está? ¿dónde te estabas yendo brother? ¿dónde está? por si me invadían el loot ¡tada! ¡tada! tío el cabrón me deja totinado tío este se ha ido la voz ¡puf! tu fuerza está bajo ataque ¡puf! ¿a vida llegó Nil y se la hace? sí le saludé ¡puf! 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 lo que tiene que ser un alado un aliado bueno lo que estoy diciendo es que no jugarlo para que pueda matar pero no me hace caso voy a matar anyways voy a hacerle cancel data para atacar ¿no? tiene una ulti es que este le force la ulti que lo tiene el salto es perió por aquí ¿dónde vais aguilillas? ¿os habéis ido ahí lejos tío? ¿qué se ha pasado? voy a pegarle y el níquel 3 fuera como el de Chilvan un cobrón un enemigo ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado yo roviver crezco muy despacito y voy explorando soy kaiyou hay tanto por hacer cada día aprender hazlo conmigo soy kaiyou mi mundo gira nunca es igual mamá y papá me saben ya crezco feliz aunque también me enfado pero es divertido soy kaiyou kaiyou soy kaiyou soy yo joder joder un poquito te hay que hacer el roviver te matamos muchas gracias mamá por el 61 joder y no me sale el 2 estoy me cago en la puta bro joder joder voy a tomar el lento no viene a pillar esto se la pela es más de idea eh pruebamos si le da Ese era el problema ¿Lo habéis seguido? No, 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 no. ¿Qué hago en la puta, tío? Ay, Dios mío, tío. No me tienes habilidades, eh. Ten cuidado. Dios mío, no te quiere, tío. ¿Qué me dices esas cosas, tío? No, 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 no. Ay, Dios te ha un enemigo al infierno. Matanza. Ah, que es. La peña, tío, no, no, ya sé. No le dan al crack Ok Joder Tú no te vayas a limpiar la... Tú tranquilo mao, tú no te vayas a limpiar la wey Que no va a hacer niveles por detrás Otro leo No vale, si hemos jodido, cabrón Ooooooooh No Si a lo No, 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 no. ¿que quieres? ¿estas bien? ¿puedo ir? ¿como te lo has llevado tú? ¡ay! que se ha comido el fire, no me lo puedo creer bro ¿que verdad? ¿como me lo he llevado yo? se ha comido el desto del fire buenisimo tío la alterna esa también ¿es sarcasmo, polio? claro no tienes porque ser así, ¿no? es un spirit bien guapo ¿ves? eso te lo compro cabrón y es que me hice un onis también la verdad yo me voy a hacer un onis bueno, no se yo, si un onis ¿que haces con toxic? es que no se, me he pillado lo primero que he visto cabrón que no se te va a stackear con la bluzon roja bro el anti-attack speed me he pillado otro no no no, no no, no te lo ves a ver oh, follow me ¿Qué es lo que me da en el lato? ¿Qué es lo que me da en el lato? ¿Cómo se ha dado el chido? ¿Qué es lo que me da en el lato? Un aliado murió en la batalla. Inhouses. No, no va a haber, 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 no va a haber más inhouses nunca. Me da bien. Todo desde que me pillé ese Shormu, ¿no? Puede que no os duchabais todos en conjunto, había un ledor, madre mía. Nivel B, eso es una mala de Jinta o la vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Un enemigo se perdió en el inframundo! Un enemigo ha sido asesinado. Lleva un show leader y el cabrón parece que no se cura, tío. La mejor compra de mi vida, la toxin pa' línea, tío. Luego la vende y a chuparla. ¿Qué hacen esto, muertos? La tiré ulti el hatchista aquí y llora. Si no, a tela me da igual ver a alguien. Si no, gold ya está, no da igual. Nada, sí, ox. No puedo tanquear yo, me he tocado bien tanquear. ¿No puedo pillar esto? ¿Le puedes venir a la gold? Sí, no me esperaba que fuera al contrarrestarlo antes, a contestarlo. No me queda. No me queda. No sabéis si me va a pilar el yaza, pero bueno. ¡Julio! ¿Por qué estoy jartestuker? Julio, tío, al migilio ahí se nos trolea, tío. ¿Por qué me ha salido un 9999, ellos? Con la muerte de la... Sí, no, sí, ahora será mi culpa que los otros subnormales de lizo, o sea, de tontos que son, sean más lisos que yo. Te han uneado. ¿A mí? Te han uneado rotatoriamente, o sea, al fin y al cabo... ¡A mí no va! Sigue puseando... No, va a ir al blanco, ya verás. Ah, no. No, es que este pavo es bovísimo también, eh. ¡Jo! Venga, voltea, hijo, voltea. Voltea, va. Me debes atacar Fire, lo que deberías dar. ¡Qué bueno se espera, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tengo doble bomba. Si no hace... Como no aseguremos Fire con doble bomba, os meto un report a todos que os vais a la mierda. Os reporto instant, me la pela. Pichamos. Te reportarás a ti, ¿no? Que eres el que te da doble bomba. No. ¡Viene esto, viene esto, Julio! ¡Pum! ¡Buah! ¡Buah! Iba a decir la cosa, brother. Pero si te colegas el report y te vale antes. Eh... ¿Te puedes pirar de aquí, tío? Roñoso. Loco, ¿qué te pides, tío? ¡Dios! ¡Pues nada! Esto ha sido... Tornledita del compa aquí, eh. No, te ves, pero... No, no. ¡Buah! ¡Vaya torleado, bro! No ha llegado. No, no. Si es que me he ido a ayudar ahí como un mono, bro. Era malísima idea, tío. Pichamos, que lo coja en su línea, tío. Que me quería comprar a la mejora del Breastplay. ¿Sabes que no te vendría mal? ¿El qué? Julio. Que te vendas el Breastlay y te pides en la capa. No. Voy a vender la Toxic. Hace el Spirit y el Onix y ya. Y el Breastplay. También. No tiene miedo. Sí, sí, como lo sé. ¡Qué locura, hermano! ¡Hola! El uno reduce power. ¿Qué hablas? No le sabe el Julio. ¿El 7% de reducción de daño? ¡Diablo! ¡Diablo! Necesitamos Teamen. Te estamos tirando el Fire a la basura ahora. Yo estoy tirando una, tío. Te van todo el mundo. Vete, 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 vete. ¿Nos podemos ir los cuatro? Tengo la Perse aquí. Le he forzado a Bitch a la Perse. Perse monta. Vamos a darle a eso. Es que no vale trolearme el puto ADC, Julio, tío. Ya está la puta polla. Mira esta, bro. Me meto y me la puto pela, tío. ¡Ah, ayudo! ¿Por qué todo el mundo me viene a robar oro, tío? Vendrá el blue también, cabrón. ¡Ah, que va a hacer el back para venir al blue! ¿No lo he escuchado? ¿El qué? El Hachis se hace crits. Ten cuidado. No jodas. Sí. ¡Joder! ¿Tiene una puta cerquesa de críticos? Eso parece, socio. Pues nada, al carajo, bro. El Delta este es un guiri, ¿no? Vivo el tuyo. Sí, ese amigo el lane. Es más malo, po. Ah. ¿Me coño es talón? Claro. Eres solo, tío. Te han negociado ítems. ¿Es español? Sí. Es español, sí. Es francés, tío. ¿Cómo dice el pinche? ¡Mala pedra, tede! ¡Mala pedra! ¡Ey, este! ¡Ey! ¡Ayuda! ¿No tengo copas? ¿No tengo socios? Vaya cazada, mi compa. ¡Dios! ¡Vaya cortada de ulti! ¡Dios! Y se va a quedar aquí, pobrecito, tío. ¡Ah, no! ¡Joder! ¡No! ¡Ha tirado el ulti al aire! ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? Estoy, 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 estoy. Sí me hace falta, sí. ¿Vale? A ver, gente, pantera no te hace falta. Porque no me han, no me han pegado el nivel de 50. No, no, está reventando esto, cúri. Este no tiene nada, eh. ¿Me matas? Ah. Build this. Inlutis. Temos esto, ¿no? ¿Titan? No. Bueno. Bueno, ahora ya. Un poco late, ¿no? ¡Que me pega la ayuda! Detelé, porque ya está. ¡Ojo! ¡Me hemos soteado! ¿Aquí puedes evitar? No. ¿Salvo a este? ¿Salvo a este? Y te mueres. Bueno, pero soy solidario. ¿Qué cojones? Soy su post. ¿Me muero? Pero con la graza bien alta. Pero ayúdale, eh, Julio. ¡Picha! ¿Pero por qué coño no has echado ese para atrás? ¡Ayúdale, dice! ¡Qué cajo, mi puta madre! ¡Que me he quedado loco, tío! ¡Que me he quedado loco, tío! Dale para atrás y lo habitamos en el red. No. No vas... No vas muerde, Julio. Levent. Cubre de vent. Julio Levent. Le Cell. Es Julio. Eh... ¿Hacemos firing? No me hace falta. ¿El anti-grid? No. Sí, da igual. Si le da un vasito el cabrón. Y va dos damas. Pues imagínate cómo es el equipo, ¿sabes? Feliz Antonio. No le importa la rata que me lleve este speed, ¿verdad? Me duele suculento. Eh... Atacca. No, quiet, no. Ven. Quiet, ni tu puta madre, quiet. Vuela que están viniendo. ¿Había alguien por aquí? Eh... Ataco el bien, ¿no? Desde que salga el siguiente beacon, se muevan los fires y de esta hasta la boya. Ah, no, que es ahora. Joder. Bueno, pues ataque el offline. Tú, 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 tú. Se me muere la lista, Julio. Ah, no. ¿Podemos atacar aquí, no? En verdad. Hombre, digo yo que... Joder, tío. Pero es que, ¿por qué estoy solo? Estoy yendo. Que no sé por qué no tienes nadie detrás, tío. ¿Pero en la raza? No me dejan jugar tranquilo. Vamos a izquierda, vamos a izquierda. Ya está. Me izquierda, me izquierda. Julio, me izquierda porque es que vamos a morir. Lo estoy viendo venir ya. Vamos a aprovechar el titán y a jugar save. Porque es que esto me lo conozco ya. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Retreat. Que la rata es un criminal. Sí, vamos todos. Juntitos de la mano, tío. Group up. Sí, claro. Es que... Tío, ¿por qué coño no van por medio, tío? Che, de verdad, qué palo, tío. Es que... Es que, tío. Son unos monigotes, tío, también los otros, eh. ¿Me tiro? Che. ¡No! He confiado, he confiado, he confiado. Bueno, es que están drogando. Simplemente es que son más malos que una mierda, mi leguito, tío. Es que me... Me molesta, tío. Porque luego me viene y me dice... Julio Cihar de Zucker por culpa de mi equipo. Por culpa de mi equipo, cabrón. Me cago en los muertos, tío. ¿Qué haces? Suéltame. No. ¿Y este? ¿Qué hace mi colega? ¿Cómo coño va a saltar? ¿Cómo coño me ha saltado? ¿Me matas, no? No. No. No, no. No, no. No, no... No, no, no. Se sirve de alta. ¿Qué me hago, tío? Voy a hacer un Crusher a nivel, la puta pera. Brawler. Sí. Dios, pues Eerland huele suculentísimo, ¿eh? Siguiente partido, otro Eerland. Como si era que me he huido. Vale, vale. El Bluestone Rosa está muy roto, ¿eh? Con Eerland. Pero es que tú no puedes hacerte Bluestone Rosa con Shivalanque, ¿sabes? Está con Shivalanque, con Shivalanque. Es para darte un puñetazo en la cabeza, tío, y dejarte, tío, eso ahí. ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Sí, yo te he visto. ¿Cuándo? Yo te he visto hacerte Bluestone Rosa con picks de mierda. Pichar, probando, a ver qué se puede hacer, ¿sabes? O sea, no voy a jugarme un puto de nunca. ¿Cómo da? Si el Bluestone Rosa no se puede hacer con ningún pick meta. Mi coleguita troleando. Bueno, pues vamos a fallar, pero a ver. O sea, a titán. A ver, que ese se va a tirar link ahora. Va a tirar de nunca. Está en combate. Ataca de Tyran. Bueno, la Atena, bro, ha jugado todo el game a tauntearme a mí y tirarme un puto Zunder. ¿Me explicas? Ataca de Tyran, por favor, no. Ataca de Tyran. Ey, ¿esto? Hostia. Overkill y vamos a ganar, anyways. Bien... Erlang. Erlang o Pid? No, no nos quiere hacer caso, Miguel, no pasa nada. Si te sigo con la razón, te sigo con la siguiente. ¿Más quieres, con él? No, mejor que nada. Coño, ya subía máster yo aquí. ¿Podrá hacer tu ogú con papito? Ah, coño, que esto es Robiper69. ¿Qué es Robiper69? Hablador. ¿Qué es Robiper69? Hablador.